Como es de costumbre, en la institución de carabineros de la región, todos los años se entrega un reconocimiento y un estímulo al mejor reportero policial y a la mejor fotografía policial de este año 2013. Bueno, todos los años Carabineros realiza diferentes actividades de acercamiento a la comunidad y de reconocimiento en el mes de aniversario. Y hoy estamos reconociendo a nuestros periodistas destacados, a nuestros fotógrafos y a nuestros camarógrafos, en esta actividad que ustedes pueden ver bien distendida, en la cual están los camaradas de ustedes y en donde nosotros podemos reconocer públicamente el trabajo que ustedes hacen. Ojalá esta premiación fuera todos los meses o todos los semestres, pero se realiza una vez al año y esperamos que todos los años se continúe realizando con la participación que ha tenido hoy día y la convocatoria y también hemos podido apreciar la calidad, la calidad del trabajo presentado del fotógrafo que ha salido también destacado y también del reportero y periodista. En la ceremonia se encontraba el director de la prensa austral, Francisco Karelovich, con el fotógrafo José Villarruel, el cual es el autor de la imagen policial destacada en este 2013. Yo quiero agradecer a Carabineros este reconocimiento. La verdad es que uno nunca espera ser reconocido, sino que hace su trabajo, tal como lo hacen ustedes. Y bueno, es el trabajo diario que hacemos y lo hacen también ustedes. Y quiero compartir también este premio con todos los colegas de los medios de comunicación. Que es un orgullo para el diario, estamos muy felices y es un justo premio, un justo reconocimiento a José Villarruel. Más que nada, y nosotros lo valoramos por el lado de la entrega de él todos los días en su trabajo y en la entrega que tiene para cumplirlo. Asimismo, los colegas Nelson Borges y Juan Ojeda, uno del diario del Pingüino y corresponsal de Puerto Natales, de Polar Comunicaciones, respectivamente, recibieron reconocimientos como reporteros policiales. Bueno, mira, me siento bastante orgulloso. Como yo lo comentaba a otro medio de comunicación, es distinto estar al otro lado, que te estén enfocando a ti y eres parte de la noticia. Le dedico, ¿cierto?, este premio a mis colegas de los medios de comunicación, que quizás, quizás no tienen tanto los medios como otros, pero también llegan a la noticia a cada uno de los carabineros que están en los planes cuadrantes y están en terreno, ¿cierto?, a mi familia, que me ha aguantado, me ha soportado, ¿cierto?, durante tiempo con el tema del cuerpo bombero, con el tema también de trabajar en un medio de comunicación, que todos sabemos que no hay un horario, así que orgulloso y, bueno, seguir adelante. Bueno, qué creía, no pensaba tener este premio, menos de la región de Magallanes, y me siento feliz y agradecido también a los carabineros de Chile. ¿Cuánto ya lleva su trayectoria trabajando? Sobre 22 años, en el tema de lo que es la prensa, he estado trabajando 22 años. En forma interrumpida he trabajado mucho y no lo hago el trabajo por ganarme un premio, solamente hago el trabajo porque me gusta. ¿Representación igual de nuestro medio? Bueno, por la comunicación y le agradezco a René Venegas, he estado muchos años trabajando con él y seguiré trabajando, si Dios lo permite. Juan Ojeda, corresponsal de Puerto Natales, lleva trabajando 22 años en nuestro medio, entregando la información policial y otras noticias. Su larga trayectoria se enmarca con un trabajo dedicado a informar a la región y su entrega como corresponsal hasta los días de hoy ha sido admirable.